Amigos, por fin, ya estamos, miren, cambiados con la de nadar, ahí están los niños También trae su playera para no quemarse, la bubita y Vito Y, miren, ayer aquí había sombra y allá había sol, ahora hay sombra y aquí hay sol Entonces, la neta que está muy bien este hotel, me gusta mucho Próximamente yo creo que vamos a seguir viniendo y, pues ahorita, que se avienten mis niños No, no me voy a dar un cuadrado, me voy a subir con la... Ah, no, aviéntate A ver, aquí dice 1.40, allá dice 1.30, allá 1.20, allá en el de 1.20 En el de 1.20 ahí Ya, ya están cambiadas para nadar, mi mamá también, los niños también Y, déjenme me aviento para cuidar a los niños, porque si no, mi vieja me regañan Ah, no, mi esposa, perdón, me regañan Mi esposa amada, querida En gorra, porque luego, eso es para el calorón Ana, ven, acá de este lado, porque ahí está más profundo No, no me quiero meterás ¿Qué pasó, compadre? ¿Mande? Voy al baño Ah Déjenme, le echo poquita salivita aquí para que no vaya a enfermar Para que no vaya a enfermar Y luego, le voy a hacer así No me quiero apretar Ahí siento que me voy Puta, 2, 3 Está al lado ¡Uf! Está chido A ver A ver, pues ¡Ah, pero es quien se ve en su onda! Ya aviéntate, que traes el salvavidas ¡Aviéntate! Y ahí está tu papá ¡Una! 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 ¡Ándale, ya! Tú, Ana, pues ¡Ana! Se va a pasar el tiempo, ¿eh? A ver, Ana Aviéntame al nieto Que le avientes a la nieta ¡Ana! Ana, que le avientes a la nieta A ella Esa que traes ahí A ver, yo A ver, que le eche un salvavido Que le eche un salvavido A ver, aviéntala a ella primero ¡No! ¡Aviéntamela! Yo acá la cuido ¡Aviéntamela! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí flota! ¡Sí flota! ¡Sí flota! Mira A ver, tú y yo Es que las manitas ¡Cuidado! Hacen como que se caiga Necesita algo más pesado ¡Ya, irá, ya! ¡Mira! ¡Córrele! ¡Dale! ¡Soy yo, Ana! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡Ándale! ¡Porque ya! ¡A ver! ¡Miren cuál estaba aquí! ¡Sí, pues! ¡Aviéntate! ¡Yo te voy a cuidar! ¡Ándale! ¡No, no me quiero! ¡Una! ¡Dos! ¡Ya, pues váyanse por la escalera rápido! ¡No! ¡Aquí aviéntense! ¡Yo los voy a cuidar! ¡Deben de ser valientes! ¡Toma la playa! ¡Ya vámonos a que se bañen y ya no se avientan ninguno! ¡Entonces si no, ya no nos vamos a meter! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Sin miedo! ¡Aquí Vito! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí hijo! ¡Rápido! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Se cayó el mono! ¡Ay! ¡Se está ahogando el pebé! ¡Está ahogando! ¡Vale! ¡Ya aviéntatela! ¡Vale! ¡Ya aviéntate! ¡Así como vas! ¡Ándale! ¡No! ¡Así te vas a raspar! ¡Aviéntate un brinquito! ¡O aquí! ¡Aquí párate! ¡En el tubo! ¡Y ahora sí! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Ay! ¡Cómo vas! ¡Están frías! ¡Mójale la cabeza! 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 ¡Mójate la cabeza! ¡Mójate como allá! En la playa ¡En la playa! ¡Que no te pasa nada! ¡Si a ver! ¡Mira! ¡Yo como el bebé! ¡Si no hay un bebé! ¡Mira como el bebé! bien valentera. ¿Y Fátima? Se la llevan al baño. Ah, le dio nervio. Ahora avéntate tú. A que me grabe la mamá de esta niebla. 1, 2, 3. ¡Toma bebé! ¡Toma bebé! Bebé. 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 Ya tenemos que cuidar. Está bien difícil cuidar. No. Ay. No, espérate. A ver, párate ahí. Párate en el tubo. Párate en el tubo. Fuera, dame la mano. 1, 2 y 3. ¿Está fría? A ver, saca bequita. Aguas, aguas, buena Mari. ¡Listo! No me gusta nada. ¡Ahí! No vale, no vale. Eso. No vale, no vale. Dile a tu abuela, avíjate abuela. No para. Yo te paro, dile. ¿Del tobogán? Ahorita nos aventamos del tobogán. Bebé va a ser el primero, el valiente en aventarse de ese tobogán. Así que... Échale, papi. Déjenme, me hago para allá por si cualquier cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Aviéndate, Amá! No, yo no quiero. O me vas a ir a aventarte, eh. No, yo no quiero. Voy a ir por ti, eh. Ándale, échese un clavado ahí. ¿Cómo se alcanzas? Sí, pensé que sí iba a ser medio feo, porque miren. Sale el agua fuertecito. La niña se quiere aventar y... Pues Vito ya es más valentón. Le dije que él se aventara primero. Para que vean cómo se hace. Amá, aviéntate y córrele en el tobogán. Cabo, ¿tú qué fuiste, hombre? Ni que te fueras a ahogar. Yo te cuido. Yo te cuido. Aviéntate, macho. Avienta, mi jefa. Si se enoja, yo te... Yo te defiendo. Aviéntala, aviéntala. Ay, le tienes miedo. No, 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 no. Pero aquí cabe, ahí parada. Pero aquí cabe, ahí parada. Sí, pero le da miedo. Avientala, macho, o te da miedo? No, ya te vi que te dio miedo. Ya te vi, macho, que te dio miedo. No, ya te voy. No, ya te voy. No, ya te voy. No, ya te voy. Le está pidiendo permiso. Ay, ay, ay. Le dije, haz como que sí te aviento para que vean que estoy bien macho. No me hagas quedar mal. No te hagas quedar mal con la gente. No tengas miedo, macho. No tengas miedo. No tengas miedo. Los niños ahí van otra vez al tobogán. ¿Si se va a aventar, Ana? Aquí voy a estar abajo para detenerlos por cualquier cosa. ¿Eh? Lo avientas primero. Al nieto lo va a aventar primero. Échale, papi. Cuando me paro aquí, luego luego se escucha diferente, amigos. Porque hace eco el tobogán. Y me escucho bien raro. Me viene el espanto aquí. Que pesada. Avientate. Ay, mi amor, eres valiente. Sí, mi amor. ¿te vas a aventar, rubita? No. 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 si creo que cae la verdad mucho aviéntate pues porque mira ya hasta se están poniendo muestra a los niños andale pero para que se te quite el miedo nunca es tarde avientala macho ahí la tienes nomás sale un empujoncito si se va a caer macho se iba a caer de pura frente ya dale macho avientala antes de que te avientes macho macho aviéntala primero a ella porque ya te aventé aviéntense los dos juntos una agárrala agárrala ay 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 macho te van a pegar macho no puede conmigo no puede conmigo ya les gusto aviéntate aviéntate una dos tres andale ya está muy divertido ya ni se siente fría el agua ¿dónde está mi mamá? eh macho voy a creer que no pudiste eh no quiero que lo aviente el miedo no anda en burro era macho no aviéntate aviéntate no ves con niñería con clavado macho con clavado macho mamá pues ya métete bueno ahorita que se meta les grabo porque nomás me está haciendo batallar a base de la pipi a base de la pipi ahí van a traer los niños para arriba del tobogán ya les gustó para que vean de dónde saqué mi mamá también se echa saliva atrás de las orejas y siempre de niños cuando nos metíamos a algún lugar o nos mojábamos siempre nos echaba que porque con eso no se enferman será verdad será mentira pero pues así lo hacía es que aviéntate de un brinco si no vas a sentir más feo el macho se va a romper con el macho primero el macho aviéntate primero el macho para ver si si funciona o no mi papá creo que está en el cuarto ahorita que venga lo grabo a él si le gusta nadar échale no de uno solo échale de uno en uno si te vas sentado no se hace tan feo si te vas acostado se hace más feo aviéntate macho quítate nada porque ya échale macho no hace chillón papá acuérame al bebé ¿qué macho? ¿qué macho? ay buen dicho putazo ¿te agaraste hasta agua macho? no, ahora esta de aquí ya me sentí la caiga ya están mojando a mi mamá para convencerla aviéntale agua macho mi mamá le está echando es que él ya está adentro ya no se sentí feo pero mi mamá sí llame titimán hombre se agarra Ana para no dar el zapotazo zapotazo quiere decir una caída fuerte una, dos, tres por eso les pongo mejor salvavidas para que anden más con confianza ya se han metido sin salvavidas pero mejor así porque así también a mí me dejan descansar un poco más a ver ahora tú aviéntate del bebé ¿vieron? ¿vieron? no por eso es más inteligente Ana sí no puede ir ¿qué? es que pone sus manos para detenerse papá aviéntate del cogan papá ándale pero si las puse mi papá se avienta tú pues ahorita que se aviente mi papá a ver amigos que se aviente que no sea denle like si quieren que me aviente y ahorita viendo los likes me aviento a ver déjame está fría Litor está fría está caliente te espantaste con el brincote o qué ahora le toca a Pau aventarse del cogan yo aquí la voy a grabar ándale mi amor ándale mi amor ándale mi amor cuando tú te avientes ya lo es mi papá es el temerario y se va a aventar ya va para allá déjenme peino porque miren como parezco un pájaro loco y dice Pau que me da miedo a mí aventarme pero no sin miedo al éxito no más que primero hay que motivarlos con con la voz y después ya con el ejemplo ahí va mi jefe ay 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 ¿qué ha pasado? nada se siente chido o no ya se raspaste a ver ahí va Vito sabes que se enojó ahorita porque dice que él no se puede tener como Ana pero pues así es pues la vida ya me investigué como ya me investigué como me investigué como y le di un zapotazo un zapotazo me investigué como ¿cómo? es estoy agarrándote agarrándote pasito a pasito y poniendo así los pies para que no se vaya tan rápido ey sentado tú te vas acostado fuera se va rápido entonces me tengo ya me va a tocar subirme porque si no van a decir que soy miedoso así que ahí voy a ir allá dice mi papá que les grabe que hay cocos palmeras de cocos miren y esos de allá son ¿cómo se llaman? mangos por ahí se ven colgando los mangos y creo que este de acá también es mango así que está de lujo bien a gusto Ani quítate mami muy bien jora la mano ¿estás bien? pero que le haces lo que haces es un ratito wow si que haces lo que mi mamá te quiere un ratito ya me di un bello ya andale pues mira mira a lo mejor mi nietoro agarra se queda torando ahí jajajajajaja estáis y voy a hablarle a mi viejo con una prueba jajajajaja a ver Vic ya que le haces puli era puli a ver si no me duele 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 5 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 13 17 17 18 19 19 19 20 19 19 20 18 19 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 21 20 ¿Qué pasó? Es que cuando me metí Perdí mucho el vuelo Otra vez fue madera Otra repetición Porque como que me pegué Con el agua está muy dura Yo llegué casi hasta la orilla No llegaste a la orilla Casi Tú llegaste aquí A ver unas carreritas pues De aquí Debajo del agua No, por arriba Como quieras, como seas más rápido A ver, que Pablo os grabe La regla es por abajo Por arriba, como quieran Pero le voy a ganar a mi papá ¿Él cree que me va a ganar? Porque él sabe nadar desde hace mucho tiempo Yo casi no, pero Le voy a ganar No, tú Llegamos a la Pero nadie nos rajamos Rajamos agua, pero no nos rajamos Y ya nos rajamos Y ya nos rajamos ¿Yo? ¿Yo? Llegamos igual Fuera de regreso Ah, de regreso Fuera para abajo del agua Espérate Espérate Pero es que ahorita Si no hay agua y no se que tome En la condenador ¡Necesito! ¿Sí? No, no voy a ir donde están Al menos son Ana, ese por acá Se por acá get Anton Ahora sí le gané Legalmente Es que ahorita que le dimos así Yo le aventaba a abuelo Y él a mí y me tragué como dos tragos de agua Dos tragos Y me iba a parar pero dije no me rago Así que Pero llegamos juntos Ya te llevo Ya me voy a ver la televisión ¿Por qué? A la habitación me cansé de nadar Mi papá yo aprendí De grande a nadar Y mi papá siempre era de los mejores para nadar De todos mis tíos Tantos de la familia de mi papá como la de la familia De mi mamá Y más de las de mi papá son más nadadores Y mi papá siempre les ganaba Ahora ya le gano a mi papá Pues Me siento orgulloso Vamos a ver quién aguanta más por debajo del agua Yo también aguanto ¿Abran las cargaritas por abajo del agua? Va a decir ahorita otra vez te gano Te gano No Es que cuando me aventé No alcancé a agarrar aire Pero así desde aquí sí llego hasta allá fácil ¿Por debajo del agua? ¿Sí? No creo A ver Vamos pues Por abajo del agua Hasta allá llega Cuéntale pa' Una Dos Tres Agarró cansado La garganta y cansado La garganta y cansado Ay joder a la madre se me hizo bien difícil Este Ahora nadar por abajo Yo por abajo sí puedo Pero por así O así Así no 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 Ahorita voy a practicar y ahorita les echo otras caritas porque ya estoy quedando mal Ya metas y pues Ay no me respiro, no me duelen la rumba No me dan los calajas así como aviéndose Gracias ¿Aviéndose un clavado o aviéndose del tobogán? ¿Del tobogán? Del tobogán No Si tú no te atoraste yo sí No ocupan la grúa no Mejor aquí Pero es divertido Ah no, sí Yo sé que sí Pero aquí Mejor aquí Aquí yo nomás los admiro No mi ojo Y no tengo quien me rescate Su esposo anda trabajando Anda trabajando Luego qué cuentas les damos A ver Aunque traiga flotador integrado Pero esto no 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 Dijo el ludovico Oiganme No No ¿Para mí te dice ándale? Sí Este es que yo sí mi ojo Y aparte pues está frío Pues por eso Para que se refresque de tanto calor No, la rumba Ya no somos No lo mismo Veinte que cuarenta Cuarenta y piquito Cuarenta y piquito Dice Mira, mira, mira Mira los Los enamorados Dijo Los enamorados Los enamorados No Ella estaba Una vez en una telenovela Y estaba En una pareja De 11 de esos Dice Mira mamá Esos están bien Memorados 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 Ya bueno Ya había venido a este hotel usted Ya Pero no aquí Atrás hay unas canchas De fútbol Y aquí traje una vez A los niños de la colonia A participar Quedaron en Segundo lugar Un chiquito de la colonia Le traje un chiquito ahí De fútbol Y gracias a Dios Que todavía siguieron Hace poquito Este También estuvieron Y van a entrenar Ahí a la beba Y volvieron a quedar En segundo lugar Cuando estaban En mis finales Y me mandan Pues ellos Felicítenos Miren Nosotros seguimos Todavía aquí El chiquito Que usted formó Pues me dio gusto Porque eso habla Que los muchachitos Todavía Les gusta Les gusta Y sin ellos Ellos solitos Si Si ellos solitos Ellos habían dicho Que se iban a rimar Ahí con ustedes Para que mínimo Les regalaran Uno o dos balones De fútbol Para que ustedes vieran Porque Memor Ahí está el módulo Enfrente Cuando yo trabajaba Ahí en el módulo Si Y dos o tres veces Me llegó a apoyar Con baloncitos Porque ya ven Que a ellos A él le gustaba Que los muchachitos Pues este Se caminaran Por el bien Tanto que estudiaran Como que Hicieran deporte Que hicieran deporte Y le gustaba pues A él Mientras estaban bien Y él los apoyó Con dos balones Me los apoyaba Con balones Cámbeta si fue Así nomás Hasta allá Voy a cenadar No No sé nadar Por eso Pues acabo Aquí Aquí cabe Así Paradas No Tú quieres que saque El agua De la pista De la alberca No No ¿Cómo crees? Aquí no va A ver Es la primera vez Estoy tan alta Que mira Me hundo a lo bajito Es la primera vez Que la veo En la alberca Y eso Que hemos venido Y nunca se metiera De hecho De hecho cuando fuimos A la playa No se acuerdan Si ustedes En el camazo Que estaba yo ahí Que no me quería Meter en la alberca De la Del hotel De Estapa Memo Tania Yuli Y tú Hasta ustedes No sé Todos me jalaron Y eso Y cuando le dije Yo a Memo Te llevo Te vas a aguantar No suegra Yo con usted No me llevo Yo con usted No me llevo Y me dejaron ahí Pero si me bajaron A la alberca Es que Le digo Que yo tuve Una experiencia De cuando estaba Muchacha Normalmente Pues en las albercas Cuando le lavan La lavan Con mucho cloro Ajá Entonces Una vez Me acuerdo Que fuimos A la unidad deportiva Era donde estaba Y pues antes Era el único balneario Ahí Que iba uno Y que estaba Pues disponible Y esa vez Como que le echaron Mucho cloro A mí me picó Me irritó muchísimo Me salieron muchas ronchas Hasta como que me hinché Del cloro Que le habían Me imagino yo Del cloro Que le habían echado Sí yo creo que sí Y Y ahí para acá Yo ya agarré Cierto temor En meterme En algún alberca Por esa Esa es lo que me pasó Y Casi no me meto Nunca me va a gustar Moje Si pese la cabeza Porque luego le hace daño Se le sube el calor A ver Es que se me sube también El pedo Es que se me va No es que se me va No es que se me va Aquí somos de Michoacán Sí A gente Dance Animación Ay mi viejo Ya calla No si quieren Está regañando Ahora sí Se va a divertir la gente Con todo lo que andamos haciendo Un ratito de diversión hola hola y gracias a todos los que me mandaron felicitar el dios que ha seguido muchas gracias a todos los suscriptores y muchas gracias a los que me preguntan por mis hijas ellas están bien ellas están muy bien gracias a Dios que ellas ya están recuperaditas una la tengo en Morelia por su trabajo hasta allá la otra están en un tiempo están en bachilleros están en tiempos de exámenes y ahorita están agarrando hasta un curso porque mis hijas siempre han sido dedicadas al estudio y están presionadas por los exámenes y como Monce quiere como todo alumno que le gusta estar dedicado al estudio pues no quiere reprobar y ustedes saben que cuando están ya en bachilleros son más las tareas por ese motivo a veces no las den con nosotros mi esposo pues trabaja si no trabaja no trabaja y por eso él allá está trabajando y pues yo soy la única que estoy ahí en la casa no estoy afloja donde ropa gracias a Dios ahí estamos y muchas gracias a todos allá le están enseñando a nadar a la bubita a ver bubita ay si te están enseñando dale 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 hasta acá dale 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 ¿A dónde le va a salir? ¿A dónde le va a salir? A ver, a la una ¡Mira Maris! ¡Mira Maris! ¡Mira Maris! ¡Es cierto que aguanta! A ver si es cierto, hágase más para atrás ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Mira Maris! ¡Mira Maris! ¿Dónde está tu papá? Ya se cansó y se fue al cuarto Tomás veía que le hacía así Dítele a tu abuelito que es para que se venga a nadar, no para enterrar El macho ya está comiendo Tenemos como Una hora que comimos una chamín de cona Y ya está botaneando Para no dejarlo solo hay que comernos una papita Y ya nos venimos aquí Al chapoteadero Para que los niños se quiten el salvavidas Y anden allá jugando un ratito En la sombrita Acá está mi mamá La señora Sandra ¿Qué le pasó ahorita que se sentó? Nada Dice que le pasó lo mismo que a mí en el tobogán ¡Ah! ¡Ah! ¡Cayó! ¡Sí es cierto! ¡Sí! ¡Cayó! Me andaba cayendo Es que estoy en cambio y me lo va a decir Es que está re valosa la señora ¿Ni está grabando edad? ¡Sí! Es que le digo que ni está grabando porque A veces le digo toma graba Tanto a ella como a mi papá y no le ponen grabar ¡Sí! Yo quiso que le quieras que fuera grabar para que le digan ¡Sí! Me ando culando así lo que se sabe Está bien Pues ya casi son la una Son las 12.20 Los niños se van a cambiar Y Pau también Pero Me voy a echar una nadadita Ya que cuando ando con los niños Pues Si me echo unas nadaditas Pero más ando al pendiente por cualquier cosa Y casi siempre que mis hijos ya se salen de la alberca Yo me echo una última nadada Para ya terminar cansadito de la alberca Y pues en esta vez no va a ser la excepción Me voy a echar un clavado Y ahorita voy Ya se van los niños y Pau A la habitación a cambiarse Vamos a nadar Se me acaba de salir el anillo Ahorita me va a tocar buscarlo Porque Ahorita sentí que se me Métete para grabarte por abajo Ya va llegando mi papá Se me Quítate los lentes Porque luego Se te Por aquí ahorita iba nadando Y se me cayó Se me salió del dedo Es de plata Si es de plata Avientate y te grabo por abajo A ver A ver Sácalo Como los de Acapulco Se va a echar un clavado Lo va a recoger Y va a salir Era un reto Por eso lo aventé de adrede No es cierto Si se me salió No es cierto Se me salió Se me salió Se me salió Ya se me salió Se me salió Y me salió el dedo Otra, segundo intento Desde afuera si se ve bien claro Pero ya estando adentro, se nubla ¿Ya lo viste otra vez o no? No Una vez cuando recién llegué de México Me compré un Una cámara Que graba abajo del agua Tengo unos pequeños videos de cuando Memo Mi papá y yo andamos nadando así como hoy A ver si después se los comparto Échale Órale pues, échale Segundo intento Y no, no exitoso Dice mi papá que me ponga en donde está el anillo Pero yo desde aquí adentro no lo veo Ya mi papá ya lo vi Dice que me ponga en donde está Para que no se le pierda en la ventana ¿Dónde? Ah ya lo vi Lo voy a sacar con el del pie No, espérate Espérate Yo lo agarro ahí Ahí está No lo veo Ahí está Échale pues A ver Es que me puse el lente A ver 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 No Es que más para adelante Ya lo vi Aquí está mero enfrente de mí Ya échale No vas a pegar con la cabeza acá abajo No Échale Ya aprendí Es que Cuando Se dice Como que se Bueno A mi como me hace falta Un poquito ya la vista No Ya no veo Se me hace que no grabaste Sí De morro y será su nombre Tania Peña El de su novia El 14 de noviembre Siempre quedará en la historia Nunca vamos a olvidarlo Que Dios los tenga en su gloria